muy buenas a todos bienvenidos al canal hoy traemos otra entrega de la campaña modern time del trópico 4 ahora misión 5 el plan del conclave de provocar a eeuu y a la urs parece que progresa aún sin la ayuda de su superarma sísmica las tensiones entre las dos superpotencias están alcanzando su máxima expresión una sola estupidez cometida por cualquiera de los dos bandos provocará una nueva contienda mundial alegría recibí un mensaje críptico de la camarada sasha parece que la urs se prepara para dar el primer paso he de detenerlos antes de que hagan algo que no se pueda enmendar no será fácil pero el destino del mundo depende de mí como siempre el presidente adelante jugar présteme atención camareada presidente ya que sólo voy a decírselo una vez repito sólo se lo diré una vez oye lo has dicho ya dos veces no un antiguo oficial de la kgb el general fedorov está conspirando para provocar un incidente internacional que calentará la guerra fría estamos maniatados ya que tiene demasiados contactos en el espionaje el ejército y el krebling ahí es donde interviene usted presidente debe ganarse la confianza de fedorov y sabotear sus planes desde dentro primero tendrá que demostrar la fedorov que no es no es amigo de los yankees a los que tanto odia una alianza con la urs bastará para que se interese en usted como el decreto de alianza con la urs bueno eso para eso hace falta un ministerio aún así y tener creo que alguien de asuntos exteriores vamos a deprimido como siempre la economía en la isla antes de quizá hacer esto y vamos a hacer industria quizá los puritos y el tabaco y como siempre muy cerquita del puerto perfecto vamos a contratar quizá a 2 bien y luego pues vamos a hacer magnífico no empiezo con granjas magnífico magnífico aquí veo rojo creo que por aquí hay algo mejor esto quizá podría ser para el turismo no puedo subir un poco más vamos a ver no rancho no la granja el tabaco es que esto está muy lejos azúcar y hoy aquí aunque esto da poco café pero la tabaco y la azúcar aquí bueno aquí da café tal vez por esta zona de acuerdo voy a hacer quizá aquí dos sí porque da exacto tabaco y azúcar es muy verde ahora infraestructura la carreterita quitamos un poquito de verde lo siento ecologistas la carretera es en trópico como siempre haciendo lo que les da la gana madre mía bueno donde sí es por aquí voy a intentar hacer la carretera recta intentar no quitar lo verde lo que es posible o lo mínimo bueno algo de verde voy a quitar es inevitable pero ahí a veces la carretera de trópicos que hace cosas rarísimas tío y luego pues tal vez poner los transportistas a ver si cabe aquí no cabe bueno por aquí sí ala y un garaje no tengo pasta me he quedado me he quedado a cero me he quedado a cero tío he gastado demasiado bueno costación laboral pues vamos a hacer algo de esto primero que quieres tengo que gobernar un país ahora espero pronto ganar pasta vamos a aumentar quizá las importaciones para cuando esto se haga comprar tabaco y estos que trabajen aquí menos 10.000 que tengo ahí los currantes ¿dónde estoy yo? eres rebelde ahí venga para que esto se haga ya tiene aquí mi presencia ¿no? ¿qué quieres? tengo que gobernar un país perfecto ¿qué era esto? ya que están ustedes por aquí ¿qué asunto requiere la atención presidencial? ahí como están aquí están cerca para que sigan trabajando ¿dónde están los currantes? aquí y aquí vienen vamos a doblar el lomo y son mujeres tío en la construcción hay mujeres no se lo pierdan como tendría que ser menos 11.000 modernos bien trabajan vamos 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 están haciendo chabolas porque no tienen casa bien falta gente ¿no? ahora que el presidente venga para acá ¿qué asunto requiere la atención presidencial? esto que se haga ya por favor vamos a hacer también la clínica y la iglesia para que esto no vaya bajando la felicidad porque cuando la gente no tiene sanidad o religión la satisfacción baja muchísimo son dos cosas fundamentales en la isla aunque a mí si me pregunta lo más fundamental es la sanidad porque de religión puedes pasar puedes rezar en tu casita a Dios sin clínica estás perdido la iglesia es un poco más prescindible aunque la voy a hacer también ingresos cero madre mía vamos a currar con lo siguiente quizá vamos a hacer un instituto ayuda internacional ya llega ahí cada año llegan algunos inmigrantes cualificados oh bueno Allende gana las elecciones vale vale entonces no hace falta tanto el instituto cuartel de los geos no hace falta tanto el instituto o qué gobierno voy a hacer quizá más industria aquí tenemos el maíz ¿no? por lo cual la gente para que coma o seguimos haciendo cosas de estas podríamos hacer ahorrar para la fábrica de puros voy a hacer aún así el instituto si tengo pasta voy a ahorrar quizá para el instituto para que no falte gente en las fábricas trabajando vamos a doblar el lomo copón ahí gracias señorita trabajando vamos un poquito más mi palacio transportista pues tal vez hacer bueno un rancho no mina de sal impulsa producción de ranchos y fábricas de conserva en la zona no bueno ya tenemos un poco de dinero voy a hacer quizá como tenemos los puros voy a hacer quizá la otra pero para eso habrá que pagar los planos claro efectivamente aquí yo siempre digo que los que más tienen y ganan tienen que pagar más porque no puedes no puedes no puedes cobrar los mismos impuestos a un pobre a la clase media o a Jeff Bezos que puede comprarte el tío varios países si quiere de acuerdo a un señor que puede comprar varios estados si pudiese ha de cobrarle muchísimo más que a un simple ciudadano es que es de cajón es de cajón tío bueno vamos a hacer no voy a ahorrar dinero como voy a ahorrar dinero para esto tío para hacer otra fábrica correcto es un embuste capitalista por supuesto no eso es verdad ya que lo único que se puede pagar con dinero es a un burócrata corrupto del Kremlin bueno sí y no porque por ejemplo la salud no se puede comprar a ti de salir un cáncer incurable y puedes tener 700 millones que están muertos o tienes ya 120 años por muchos millones vas a morir en breve aceptamos el comprar un burócrata a los capitalistas les gusta decir que todo se puede pagar con dinero por suerte tenemos de sobra me aseguran que la inversión merecerá la pena a la larga porque la mejora de las relaciones hará que el año que viene llegue más ayuda extranjera y cada burócrata corrupto que se meta en el bolsillo le acercará al general Fedorov bien pues estaría casi por que el presidente venga para acá no temas aquí está y así aumentamos la producción ¿de acuerdo? ahora ahora antes de hacer esto voy a hacer economía 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 primero tío ¿qué pasa ahora? aquí estamos venga para acá entre aquí aumenta la producción Dios no necesita templos hijo mío sin embargo nuestros fieles creyentes sí bueno bien ya tenemos pasta paso creo que no ha entrado ¿no? hora de vigilar no ha entrado entre Prezi a cascar con la gente y convénzale de que tienen de que currar como cabrones otra vez a trabajar saltele transportado ¿no? porque no han dado por aquí bien mejor que sea importante voy a hacer el garaje por aquí y lo siguiente vamos a empezar a pagar para la destilería de Ron voy a hacer quizá otra de estas ah ya no tengo pasta bueno pues nada habla ya no tengo todo el día para aumentar la producción de la fábrica de puros lo tenemos lleno sin instituto creo que es por esto tío por lo de Allende ganar las elecciones no temas aquí está su excelencia bueno ya estaba dentro ya estaba dentro bien por aquí están trabajando una casa vecina oscuro de salchichera habrá que hacer más vivienda y lo siguiente es ahora mira que bonito el agua tío es que trópico es un paraíso es el paraíso en la tierra tío tróficos magníficos aquí ya han hecho maíz no sé hacer un rancho orgánico orgánico y quizás hacerlo por aquí para que la gente papé de acuerdo o mira por aquí cabe bueno aquí quizás voy a hacer el ministerio hazlo quizás por aquí de acuerdo y así la gente tiene para comer y lo que sobre se vende bueno es hacer lo que hemos dicho las clínicas y también la iglesia la clínica y la iglesia porque va bajando esto a ojos vistas y baja mucho la gente en revolución no tenemos pasta madre mía tío como es eso que por cierto vamos a bajar quizás esto un poquito más de acuerdo para que no se oiga el claca algunos protestan esta es Arely no está como enfadada la gente protesta presi corra con la limusina a cascar con el manifestante que está haciendo que mucha gente se quiera ser rebelde mira este tiene hambre ¿cómo podemos mejorar nuestra relación con los rusos y con el general Fedorov presidente insultando a sus enemigos americanos por supuesto por supuesto me he tomado la libertad de elaborar una lista de insultos que podría usar en la próxima reunión con el embajador estadounidense presidente elija el que quiera ¿cuánta hijo extranjera le gustaría recibir de trópico este año embajador? ¿el deporte que ustedes llaman fútbol debería llamarse huevo en mano? ¿su madre era un háster y su padre olía a vallas? ¿o no quiero insultarlos? bueno pues quizás el deporte que ustedes llaman fútbol debería llamarse huevo en mano ¿sí? ya se fue la gente pide sanidad tío voy a intentar quizás hacer una clínica por lo menos la gente puede morir esta bola bien bien buenas tardes no temas aquí está su excelencia estábamos cerca ¿no? sí porre casca con este casca con este que está haciendo que la gente pueda rebelarse este pide sanidad y el otro que está protestando igual cuando tenga un poco de pasta vamos a hacer la clínica lo primero y luego la iglesia aunque querría hacer la fábrica de ron pero joder bueno puedo hacerlo todo quizás ya tenemos aquí un montón de ingresos 25.000 un carguero ya está viniendo viene por aquí ¿dónde coño está? mira por aquí viene qué bonito es el mar entrópico tío vamos vamos a ese carguero con rico dinero ¿qué quieres? tengo que gobernar dale presi hable con esta gente para que comenten su producción vamos en el coche a cascar con la gente activador es donde coño ahí venga vamos darme el dinero ya lo tenemos vamos a hacer la clínica y cerca quizás del garaje y lo siguiente va a ser la iglesia y también por aquí cerquita esto lo voy a acelerar ya aquí contratamos a uno las campanas bueno y lo siguiente la fábrica de ron haremos como siempre por aquí cerquita para que llegue la pasta rápido y bueno voy a hacer ya el instituto perfecto y hacerlo quizás por aquí mira aquí me cabe aunque no sé si dejar aquí un hueco para un garaje si voy a dejar aquí un hueco para un garaje si infraestructura garaje y me cabe bueno esto no se puede acelerar voy a contratar quizás a una persona las siguientes que formen a los demás o bueno dos voy a contratar quizás dos ya está esta gente está aquí protectando se ha alargado la mamuna bueno he visto un tenedor he visto que parece que le falta habla ya no tengo todo el día le falta comida tío vamos a entrar aquí y esto que se haga ya calma chicha no hay explotación laboral señores no soy un no soy un explotador de mierda aquí una persona ¿dónde está el resto? vamos a currar a doblar el lomo copón vamos ¿eres rebelde? ¿eres rebelde? mi querido presidente sabe que su consejero penúltimo deletrea su nombre no con una ni dos sino con cinco erratas bueno pronto se hará señora pronto se hará cuando cada vez parece más probable que el escándalo Watergate provoque la dimisión del presidente de Estados Unidos surge una pregunta acuciante ¿son corruptos todos los líderes políticos? ¿qué opinas penúltimo? el presidente es el único presidente auténtico y sincero de todo el mundo los demás son unos corruptos así son las cosas exacto tío porque yo no tengo cuenta en Suiza de verdad las armas aumentan 25% Pinochet derriba Allende Watergate se restablece el valor original ¿y cuál es el valor original de las relaciones con Estados Unidos? espero que si lo he insultado eso se haya perdido bien ya tenemos bueno esto quitamos la explotación laboral no es torrón especiado que es más caro entro en negativo pero luego pronto me dará dinero tío y vente para acá ¿qué quieres? tengo que gobernar un país que con más con más educación la gente entra en las fábricas y a currar por favor ya viene aquí un trabajador ¿no? y viene otro vamos a doblar el lomo copón lo siguiente que voy a hacer ya va a ser el voy a poner aquí al ministerio haciendo comida la gente mira tengo aquí gente de instituto en la iglesia tengo desempleados tengo muchos tengo unos cuantos bien 20.000 vale aquí esto se va llenando esto más producción falta dinero no sé si faltan más transportistas aquí tengo uno ¿no? camarada el progreso no espera a nadie bueno un sanatorio aunque creo que es de pago hace que los comunistas se alegren pero si el sanatorio es sanidad privada ¿qué? alguien es delincuente su puta madre ¿qué pasa ahora? a la presi vale vale ya voy hablar con la li ya estamos cerca habla aquí con el pueblo tío creo que se ha ido ¿no? ¿se ha alargado? creo que creo que se ha ido creo que se ha ido aquí sí se ha ido ah o he hablado con no estoy seguro si he hablado con ella o no me parece que sí porque he visto una cosa aquí de barra de progreso experto del extranjero agradece y esto está casi lleno ya 12.000 ha llegado una petición a palacio que insiste en que se construya de inmediato un museo dedicado a su juventud bueno se hará tranquilo ministerio y lo hacemos aquí exportar sal camarada de acuerdo eso nos da un 15 de relaciones con la URSS recursos mina de sal uy esto casi uy coño yo esto casi voy a hacer una aquí pero a lo mejor aquí podríamos hacer un poco de turismo a la larga la carretera aquí está vamos a exportar sal y así vamos a ver como que esto no conecta cojones es que las carreteras en trópicos son la puta hostia tío no hago policía secreta penúltimo porque eso es espiar a mi gente las elecciones la gente quiere mostrar su apoyo y amor por el presidente yo me pregunto por qué la gente necesitará elecciones pero la gente quiere expresar su opinión penúltimo y pueden hacerlo votando al presidente correcto señores votando al presidente lo tiene lo bueno es que ya hemos hecho instituto que gustan los intelectuales la iglesia a los religiosos y la clínica que es para los comunistas que ocurre y por eso es importante la sanidad pública esta mujer no tiene trabajo imagínate sanidad privada ella sin ingresos tío es una desempleada imagínate no poder pagar la sanidad bueno un rancho granja biológica pues si puedo voy a hacer más por aquí uy el café tabaco uy mira que buen terreno es este hace aquí de todo tío y aquí también arriba ¿no? si voy a hacer dos uno por aquí y otro por aquí perfecto carretera y otro otro garaje o por aquí o lo podemos hacer otro aquí y otro aquí bueno no estorba uno es para acá y otro es para acá vamos a pagar un poquito más y aquí bueno aquí tiene un 48 y por qué tiene aquí un 41 esto lo acelero y ah pero porque pone maíz no 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 cancelar cancelar porque pone maíz a lo mejor es que no lo he elegido bien tabaco ves es que da de todo perfecto ahora había equivocado tío bueno he perdido algo de pasta pero en fin bien 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 tenemos dinero tío tenemos un montón de dinero economía no tenemos a nadie educación tampoco tengo aquí gente formándose que quieres tengo que gobernar un país pena que esto mejore la calidad no sé si esto hace que no sé si hace que los estudiantes sean mejores paso antes entra aquí porque esto aumenta un poquito la producción si quieres hacer algo me estaba equivocando hazlo tú mismo venga presidente entra aquí ahí trabajar un poquito potenciar la producción otra vez a trabajar a trabajar tío como dice mi ley mi ley dijo en twitter hace unos pocos días que es que él le encanta trabajar es político tío y es la casta y dice que le gusta trabajar ajá esta no llega a tiempo esta es antes de que yo llegue así que lo vamos a acelerar va a hacer quizá la fábrica de la de enlatadas así que aquí me puede caber aunque como es tan chica voy a hacerla quizá aquí aquí voy a poner otra más grande una explotación laboral porque también estamos haciendo aquí café este terreno es muy bueno para el café verde aquí pues ya está aquí aceleramos el resto que lo hagan los constructores hagamos un poquito más de salario un poquito más de salario un poquito más de salario al menos que tenga 41 de calidad mínimo aquí un poquito más de salario mira la gente cuando le paga viene a trabajar y vamos a hacer también la escuela de primaria podemos hacerla quizá aquí cerquita de todo esto aquí vamos a dejar un garaje una carretera para conectar esto aunque espérate antes voy a hacer esto porque la carretera se tuerce tío se tuerce quizá por esto ¿no? es que pues voy a destruirlo no quiero carreteras torcidas en trópico luego lo haremos otra vez aunque esto da comida pero bueno luego lo hacemos otra vez pronto te denes mucho dinero está trabajando esto me lo destruyen por favor bien ahora sin eso seguro exacto exacto y vamos a hacer la escuela de primaria ah no tengo dinero para hacerla o no tengo dinero ¿no? ah no si puedo si puedo si puedo podríamos hacerla aquí y aquí hacer la carretera ¿no? esto podemos hacerlo por aquí dejar espacio para el garaje aquí ¿de acuerdo? y aquí la carretera bien excursiones no quiero que la gente sea inteligente la más inteligente es más difícil que la gente te digamos manipule ¿qué pasa ahora? seguridad iba a enseñarle algunos planta solar perfecto no temas aquí está su excelencia pollería fina vale elecciones esto lo gano los tropicanos esperan elecciones no voy a hablar porque hago el discurso puede sufrir la gente inocente más producción por favor 56 56 perfecto la gente entra a trabajar que no tenían trabajo bien el exteriores esto es para lo que queremos hacer aquí de alianza con la URSS economía no tengo educación si puede que tenga no tengo a nadie todavía esto lo construyo ya bien estamos de pasta sobradísimos bien la gente está currando ay coño que ya tengo una aquí he hecho dos estoy apoyardado pues quizá dejar esta y destruir esta ¿no? ¿para qué quiero dos? no es suficiente ahí he tirado el dinero tío 5.000 de dinero vamos muy bien cuando tengamos el ministro de exteriores haremos lo de la alianza la sal oh coño que esto no está hecho vamos ya a cojones a currar hagamos un poco más para que la gente venga a trabajar Brisa Álvarez que nombre tan bonito bien habla ya no tengo todo el día entra aquí para que mejore el servicio imagino que saldrán mejores estudiantes vente para acá siempre le toca trabajar y lo siguiente quizá voy a hacer la joyería fina para eso hace falta ¿a dónde hay que ir? el oro vamos a buscarlo está por aquí uy oro parece que no hay mucho mira aquí había había hierro y he hecho aquí una una de de plantación no hay oro aquí solamente esta hay aquí de oro solo una más debe de haber más bien vamos a hacer aquí un garaje lo acelero ya también me sobra me sobra el dinero tío y la fábrica de joyas y aquí cerquita creo que voy a dejar aquí un espacio para o por aquí porque es chiquitita no sé si hacer aquí un garaje aunque hay aquí uno pero bueno o aquí bien explotación laboral nada mi querido presidente la gente que vote hay gente que se muere de hambre vamos a hacer el rancho que quitamos antes excelencia varios países europeos van a prohibir que se muestren en público símbolos religiosos islámicos tanto oriente medio como el resto del mundo islámico están indignados esto creo que ya lo he explicado alguna vez el islám no tiene símbolos religiosos entra en mezquita no verán ni vírgenes ni cristos ni nada en la mezquita no hay símbolos religiosos tío menos 15 con Europa porque quizá esto luego me dará más 15 apagarles gran calamidad más 15 y con suerte puede que me dé luego 30.000 esto lo acelero porque es que hace falta la comida para mi gente ya somos 109 bueno bien hay sanidad hemos ganado enhorabuena presidente esto que se haga rápido ¿qué asunto requiere la atención presidencial? gente para esta obra ya protestan pero da igual porque pronto voy a hacer yo más aunque estoy por hacer el mausoleo ¿sabes? porque si atacar a algún rebelde digamos tienen preferencia ahí aquí habría que hacer el mausoleo bueno también voy a empezar a hacer ya la cuenta de Suiza tío economía educación alto, medio, bajo excepcional excepcional alto, medio, bajo esto quizá creo que es la mejor Pilar García defensa que es un médico medio, alto, excepcional medio, alto creo que este es el mejor economía lo contrato ya voy a hacer también creo que la cuenta de Suiza mucho dinerito ahí tenemos ya el de exteriores con lo cual decreto alianza relaciones muy estrechas elogiar a la URSS baja un poquito el respeto a Estados Unidos disculparnos ante todos nuestros oyentes por informar de datos falsos el presidente ha ganado de hecho las elecciones no las ha perdido me gustaría pedir perdón a todos los ciudadanos que fueron ejecutados por error debido a estos resultados iniciales incorrectos bueno voy a hacer quizá otro rancho esto pone verdecito voy a dejar aquí un huequecito bueno no no hace falta aquí es porque por si falta la comida tío no quiero que la gente muera de hambre transportista es el hilo que no tiene trabajadores ¿dónde es? ¿por aquí? es porque tienen un trabajo de mierda tío esto para lo que le queda no voy a acelerarlo porque he perdido 5.000 le queda más que una mijilla vamos un poquito más bien aquí ya están los trabajadores haciendo cosas mina de sal estoy por empezar a hacer turismo ¿no? me espero un poco veamos las facciones exteriores un 80 orientado hacia el capitalismo madre mía esto aunque pone pensaba que esto me mejoraba con la URSS un beneficio voy a seguir quizá elogiando creo que he de seguir elogiando esto me lo construyen ya por favor la joyería fina ¿no? pide red eléctrica para eso la planta solar voy a quizá ponerla por aquí loco 15.000 no me quiero endeudar nada explotación laboral señores yo no quiero explotar a nadie incluso un poquito más de sueldo para que estén contentos vengan más a trabajar es que le falta uno tío estaría por acelerarlo esto ya está hecho sí hay trópico tío qué bonito es me faltaría quizá universidad ¿qué pasa ahora? entra por aquí en las fábricas aumenta la producción siempre le toca trabajar paz y amor querido presidente por favor acepte esta corona de flores como obsequio y escuche mi petición aunque no estoy talando árboles el canal de Panamá los inmigrantes nuevos son comunistas bueno aquí yo como hago digamos vivienda y hago sanidad más gente que me votará maravilloso ¿qué quieres? tengo que gobernar un país esto quizá voy a acelerarlo ya piña en conserva hagamos el sanatorio aunque no me gusta a mí mucho es para quitarme esto y aceptar esta misión de aquí en servicio será ¿no? es sanidad cara inaccesible es la mejor estoy luego por derruirlo porque a mí no me gusta la sanidad privada de hecho tendría que ser universal la sanidad lo hacemos lo derribo porque esto no lo quiero para nada la gente no tiene que pagar por sanidad venelable Lidl el poderoso del lagón chino tiene una petición que hacerle bien piña en lata con lo cual hay que hacer piña piña café quizá por aquí piña café uy mira pues aquí tal vez aquí me cabra espérate voy a hacer la carretera primero quiero ver si me cabe a ver cabría creo esta si me cabe aunque piña da poco de café da algo más de piña da una puta mierda bueno da podemos hacer aquí una la piña donde uy mira aquí la piña y el café bueno pues aquí no está mal vamos a poner un garaje vamos un poquito más para que la gente venga a trabajar ya 100.000 de pasta la sal quizá poner transportistas ¿no? o hacer otra vamos a hacer quizá otra otra mina de sal aquí tenemos una carretera pues ya está aceleramos hay gente trabajando ¿no? vamos a quizá conectarlo con carreteras y poner aquí transportistas ala explotación laboral no calma chicha y aquí quizá lo mismo vamos coño que esto se haga ya copón el presidente estaba aquí estoy aquí porque veo aquí el brillillo bien hecho y ya ponemos joyería fina hola tropicanos ¿saben cuál es el tema más candente de la isla? la nueva planta solar verde y ecológica es azul no verde vayan a verla le servirá para ponerse morenos bueno ajá la gente la iglesia digamos no está súper petada porque mientras haya huecos libres puede entrar la gente a rezar no temas aquí está su excelencia a potenciar la producción la excelencia siempre le toca trabajar bueno que protesten otra vez a trabajar porque ya esto va a ir subiendo caraje no tiene trabajadores hagamos un poquito más ya los tendrá ya está otro poquito más y aquí un poquito más mucha polución el apela este es el de antes ¿no? sí bien bien ya se está haciendo tío la joyería fina vamos con el decreto exteriores 15 meses coño lo que fíjate por cierto ¿este no es Ratzinger? o Juan Pablo II ¿quién es este? imagino que será Juan Pablo II ¿eres rebelde? vamos a ir viendo también las fábricas quiero ver si están todas llenas de trabajadores aquí faltan más producción más calidad en el trabajo sí aquí café congelado más caro sí hay gente trabajando tío y todo pone calma chicha ¿no? maravilloso pagar un poquito más pagar un poquito más esto marcha amigos ministerio interior pues extranjero porque no puedo aunque es curioso el interior tendría que ser alguien del país pero bueno porque son asuntos internos pero en fin a ver si la sal se lleva ya que nada más que son 500 vamos cojones a currar excelencia nos acaban de informar de que Trópico ha alcanzado la clasificación de asquerosamente rica y las estadísticas económicas donde estoy no llega tiempo no tiene trabajadores es porque falta pagar más amenaza de golpe amenaza de golpe tío donde está el aquí ¿no? donde está el palacio vamos a ponerle quizá más calidad en el trabajo y aumento de sueldo aunque comandos especiales por si me atacan vamos a empezar a hacer también quizá una base militar para tener más militares aunque esto quizá lo voy a poner bueno aquí a lo mejor puedo plantar esto tiene pinta de aquí podríamos plantar así quizá voy a hacer si me cabe por aquí no cabe pero por aquí sí voy a hacerlo aquí vamos a contratar a uno incluso construirlo y ahora podemos poner un puesto de guardia bueno aún no ahora tiene que venir el tiene que venir el general y ya un puesto de guardia bien y así aparte los militares no quieren dar un golpe porque tienen gente trabajando para ellos y hasta tienen casita no pagan alquiler los mamones el resto sí bueno vamos al ministerio exteriores cuatro meses quedan tío bien bueno pronto lo haré tío pronto lo haré pronto lo haré menos más que esto no tiene tiempo amigo mío sé que le prometí mi segundo mejor camello como regalo pero murió trágicamente y debo darle otra cosa esto lo encontraron sus esposas buscando en el sofá limpiándolo ¿sabes? y voy a hacer quizá también una una universidad aquí no cabe pero por aquí sí dejar quizá el hueco aquí para para el garaje y para las casas hagamos el garaje y una casita tal vez vivienda aquí creo que cabe mínimo uno y otro tío si es que soy el puto presidente soy el puto presidente mi gente tiene casa hasta un garajero puede permitirse la casa contrato a uno y el resto que vengan solos soy el puto presidente Diniz Auguste se ha convertido en rebelde vamos a hacer quizá la catedral estoy casi por hacer una aquí porque hay mucha gente trabajando y entonces vendrán pronto y tendrán su su iglesia voy a construirla quizá aquí me cabe justo tío si es que soy el puto presidente soy el puto presidente y vamos a hacer aquí más granjas café tabaco mira aquí uy muy bueno para el café y el azúcar ahora lo aceleramos vamos a subir más el sueldo esto que se haga ya voy a poder apagar un poquito más a los granjeros tío porque están doblando el lomo es un trabajo muy desagradecido el de granjero hay que trabajar muchísimo aquí me he equivocado bueno se quedan con esto le he pagado ya demasiado pero bueno me pero es la sal coño que nada más que son son 500 tío vamos ya cojones ya podríamos hacer eso de elogio de la URSS ¿puedo hacer alianza? no dime que ahora puedo hacer la alianza a lo mejor tiene que pasar un poco de tiempo ganamos pasta tendría que ganar bastante con todo lo que tenemos aquí haciendo garaje joder la gente no voy a trabajar vamos a currer en fin que bonito es trópico aquí tenemos chabolitas les voy a hacer quizá aquí alguna casa aunque bueno no porque aquí tienen una casa al lado de las fábricas que echan contaminación por tanto voy a hacer quizá la casa más por aquí aquí me cabe me cabe así no pero así sí lo voy a acelerar ya la gente viene a currer viene perdón viene a su casa voy a quitar estas chabolas la universidad que no se ha hecho creo que voy a darle máxima prioridad vamos los rebeldes a todo esto creo que eran los censos ¿no? o en donde era en facciones amenaza media rebeldes uno y soldados hay diez delincuentes dos habría que empezar a hacer una comisaría ¿no? gobierno comisaría por aquí que va a haber casitas ya que quizá este espacio para un garaje aunque bueno hay aquí uno ya o así sí aquí entra una carretera aunque ¿para qué quiero yo que entre una carretera? cerquita de cerquita de esto sí es que me tienta colocar aquí un garaje pero yo creo que no ¿no? bueno deja el espacio para la carretera por lo que pueda pasar amenaza de golpe y sanidad pública bueno vamos a hacer entonces quizá un hospital gobierno no servicios y hospital que es mucho mejor y hacerlo aquí tenemos un garaje aunque aquí no cabe otro garaje aquí no cabe podemos hacer aquí la carretera con el garaje ¿no? a ver infraestructura la carretera cabe y el garaje creo que también uy por poco bueno entonces vamos a quitarlo vamos a hacer el garaje y el hospital aquí no se diga yo que aquí no doy sanidad pública de calidad contra todo a uno el resto que lo llenen con la universidad acelera ah bueno claro hay que hacer esto vamos leño donde están los constructores están con la catedral están con la catedral sequía una sequía presidente la madre naturaleza nos está recordando cortésmente los muchos recursos que consumimos en fin restricciones y ya está hay pájaro que penúltimo le ha tirado los tractos a Sunny cuánto calor no tenemos trabajadores joder como que la gente pide un sueldo tremendo tío ya quiere entrar en fin con ocho creo suficiente ¿eres rebelde? vente para acá presidente ¿dónde está usted? no temas aquí está su excelencia vamos corre hay que hacer aquí esto porque hace tanto calor edificio en llamas la catedral joder eso es mala suerte bueno vamos a hacer quizá los bomberos en servicio estaba ¿no? tiene que estar en servicios urbana ¿qué tal? no está aquí en gobierno ¿dónde están los bomberos? vivienda ¿no? aquí está vale vamos a hacer una por aquí o por aquí todo lo acelero ya con tres bomberos creo que es suficiente espero que me apague en la catedral ¡fuigor! casi 400.000 de dinero vamos súper bien vamos la sal leche vamos llueve aleluya como que no tenéis aquí ningún proyecto activo no temas aquí estás vamos leche a currar buenos días presidente usted es nuestro líder indiscutible ya era hora de que se enterara todo el mundo en la isla en 80 vamos a intentarlo vamos a intentarlo porque llegaremos a 60 antes o después y esto creo que llegará a 80 venga además que hay uno currando tío qué vergüenza una mujer dos mujeres ya está hecho vamos ahí hagamos esto ahora ¿qué quieres? tengo que gobernar un país hacen falta generales hay una crisis de mando en nuestro ejército señor ya que los soldados pero rebeldes hay muy poquitos estación de metro ¿no? Afganistán la URSS empantanada en Afganistán no hay importaciones de la URSS presidente los tropicanos esperan elecciones el año que viene bueno a ver la vivienda quizá ¿no? luego los comunistas un 35 y además una promesa nada porque esto lo gano esto lo gano tío ¿empieza el discurso o no? ¿o no he puesto discurso? no si lo he puesto lo he puesto claro que lo he puesto devotos tropicanos me dirijo a vosotros para hablaros de las elecciones que se avecinan estamos un paso más cerca de nuestros objetivos la victoria está al alcance pero no debemos relajarnos ¿eres rebelde? estoy aquí aquí me quedo mejor tenemos problemas y siempre los tendremos y siempre los tendremos con la actual situación económica el chabolismo del que tanto se oye hablar ahora es uno de ellos todo se resolverá a su debido tiempo cuando la economía mundial se estabilice durante y fíjate y fíjate como sube esto y fíjate como sube esto he recibido vuestra gratitud compadres sin embargo no soy más que un humilde siervo y vosotros sois quienes tenéis el mando debo a mi vez mostrar mi respeto por vosotros los que trabajáis día a día sobre todo a los comunistas como nación hemos recorrido un largo camino pero aún nos queda mucho para alcanzar nuestros objetivos no os cegaré con promesas vacías lo único que os prometo es honestidad y trabajo duro una nueva era de propiedades un mausoleo quizá vamos a hacer que eso estaba en monumentos bueno voy a hacer ya bueno voy a esperar a que pasen las elecciones después hago la cuenta de Suiza voy a esperar a que pase ya se hizo la sal faltan tres meses por agosto más o menos esperamos que pasen las elecciones y ya hacemos la cuenta de Suiza porque al hacer la cuenta de Suiza baja el respeto de los intelectuales porque se cocan se huelen la tostada más casitas para mi gente coño ahí se van metiendo vamos mira ya está he ganado objetivo alcanzado el respeto de 80 tío qué maravilloso dinero bueno ya casi 500.000 maura flores 147 contra 17 si es que soy increíble un delincuente hay que hacer cárceles gobierno la prisión como siempre a tomar por culo aquí mismo la asociación de oficiales le ha escrito una carta de gratitud para informarle de las necesidades del ejército señor y no he hecho nada no sé si es porque he subido salarios pero ya no hay golpe 20.000 a ver si acaban las elecciones coño alianza con la URSS vale hecho ah pero esperate 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 porque pone pensaba que bastaba con darle construyó una base militar de la URSS protege la invasión de Estados Unidos se otorga 2.000 cada año el respeto de los nacionalistas baja mientras dure el decreto aún así ganó las elecciones me espero me espero porque bajan los nacionalistas hay que hacer también la oficina de inmigración hemos ganado gobierno inmigración o quizá por aquí se acelera abrir puertas con lo cual los nazis se enfadan el diablo no está de acuerdo con su política de inmigración presidente como puede un tropicano de pura cepa encontrar un trabajo y servicios cuando no paran de llegar a nuestra isla multitud de inmigrantes aunque ojo que aquí el skinhead tiene una cosa buena porque siempre quiere que la gente tenga un buen salario respecto de otros países por tanto se preocupa mínimamente de la gente de su pueblo aunque desprecia a los otros se preocupa por lo suyo dentro de lo malo por lo menos quiere que su nación más o menos esté bien bien vamos a hacer la alianza donde vamos a poner esto no sé si por aquí o o por aquí a lo mejor es que no sé si aquí voy a acabar haciendo turismo o por esta o el turismo lo hacemos no por aquí no se puede hacer ningún turismo por aquí tampoco hay playa va a tener que ser si quiere hacer turismo tiene que ser aquí voy a ponerlo quizá por aquí porque aquí no voy a hacer muchas más cosas objetivo alcanzado alianza con los comunistas señor yo el comité militar de trópico siento que han de darse ciertos pasos para preservar la paz en nuestra isla bueno modernización militar y los militares están contentos vamos a hacerlo tío y ahora ya que hemos hecho la alianza private tu em presidente soy el general Igor Fedorov y tenemos un enemigo común mis camaradas del Kremlin libra la guerra fría contra sus camaradas la eterna unión entre trópico y la ursa acaba de hacerse oficial para celebrar este gran evento todos los trabajadores soviéticos recibirán los mismos jornales que sus camaradas de trópico pronto llegará el comunismo tres vivas por el progreso camaradas vale al hacer una alianza con la unión soviética los comunistas se alegran a cinco puertos perderá la partida si se agota el límite de tiempo mis camaradas del Kremlin libra la guerra fría contra el malvado imperio capitalista pero usted y yo sabemos el verero nombre de nuestro adversario pretendo enfrentarme al cónclave y destruirlo aunque esté en suelo estadounidense o sea piensa que el cónclave está en Estados Unidos su isla es ideal para establecer una base naval de operaciones contra nuestros enemigos clandestinos no hace falta al menos cinco puertos para establecer la infraestructura básica necesaria para que mis planes avancen conviértase en mi aliado y le seguiré informando hacer cinco puertos o pierdo la partida hombre tengo mucha economía para hacerlo con lo cual estas cosas tendrían que salir antes y sin yo tener que hacer nada así sería digamos la partida más complicada no que yo voy haciéndolo primero hago la economía y después lo que me pide y como hay tanta pasta lo hago de calle esto que saliese desde el principio pero bueno aquí yo creo que voy a dejar el episodio porque puede que haya bastante grabado me parece y ya en el siguiente intentar quizá terminar la partida ¿no? ¿cuánto llevaré? quizá una hora o puede que a lo mejor un poco más no lo sé bueno si os han reído han aprendido algo han pasado un rato pues le pueden dar al vídeo me gusta aquí ya voy a este canal pues se pueden suscribir que es gratis así paso muy un poquito como digo siempre muchas gracias por ver hasta luego Lucas no puedo no puedo no puedo y recuerden que nos vemos en los juegos no puedo no puedo no puedo Gracias.